Durante la noche de este domingo, se reportó el deceso de un hombre de aproximadamente 50 años que fue embestido por un vehículo cuando pretendía cruzar Camino de los Pastores por el Boulevard Colosio, al oriente de la ciudad. Paramédicos de Cruz Roja y elementos de tránsito municipal recibieron el reporte de una persona atropellada por lo que se trasladaron hasta el lugar en donde yacía un hombre sin vida y un vehículo de la marca Toyota Aventos más adelante abandonado. Según las primeras diligencias, el conductor del vehículo embestió al peatón cuando este pretendía cruzar esa arteria, quitándole la vida al instante. Posteriormente, huyó del lugar y dejó el vehículo abandonado porque ya no pudo avanzar. Así que de estos hechos, tomaron conocimientos elementos de la Fiscalía General del Estado para esclarecer la identidad del oxiso y dar con el paradero del responsable. Para RCG informó Christopher Banegas.